Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy vamos a hacer un nesacer con volante utilizando estos dos tejidos. En la descripción del vídeo tenés la guía de patrones en pdf para poder hacer este proyecto con las mismas medidas. Para poder ver la descripción del vídeo tenés que irte a la parte de abajo de este mismo vídeo y darle a un botoncito que sale en negrita que pone y más. Si le das ahí se te va a abrir toda la descripción del vídeo donde vas a encontrar por supuesto apuntes útiles como también la guía de patrones y algún que otro enlace sobre los materiales que van a salir en este tutorial. Así que ya sabes, como te suelo decir siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Ahora te dejo con el tutorial, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Esta vez el patrón que tenés va a ser imprimible. Como tenía una forma un poquito rara y había que hacerle unas pinzas para no complicar mucho el tema de la guía de patrones, decidí hacer un patrón digital para que no haya de esta manera ningún tipo de error a la hora de hacer la base de este nesacer. Entonces, ahora en el vídeo lo estás viendo en mi formato borrador, vos lo vas a tener mucho más bonito. Y lo principal es que a la hora de imprimirlo, el cuadradito tiene que medir 2x2 centímetros. Es decir, lo imprimís y comprobas que el cuadradito que está dibujado mida 2x2 centímetros. Si mide 2x2 centímetros quiere decir que está bien impreso y que está al tamaño real. Por lo tanto no tendrías que ajustar ningún tipo de configuración en tu impresora. Lo normal es imprimirlo en escala real. Así que bueno, una vez que lo tenés impreso tenés que recortarlo simplemente por las líneas para poder conseguir así el patrón base del nesacer. Cuando lo tengas recortado te va a quedar más o menos una cosita así. Y el siguiente paso va a ser cortar por la línea que está en vertical. Esta de aquí para separar el patrón A del patrón B. Ahora, lógicamente este modelo no tiene solamente estos dos patrones, pero este es el único patrón imprimible. Los demás los vas a tener como siempre en la guía de patrones que viene junto con el patrón imprimible. Ya tenemos por acá los dos patrones separados, el A y el B. Así que ahora voy a hacerte un recuento de todos los patrones que tenemos que tener preparados para empezar a trabajar en este proyecto. Tengo por aquí el patrón A, que es una pieza de tela. La tengo cortada en esta tela de florecitas. Como mi tela era un popelín súper súper finito, lo que hice fue entretelarlo con entretela termoadesiva por la parte de atrás. Y si puedes ver tiene aproximadamente entre medio centímetro menos que el tamaño de la tela. Luego tengo el patrón B, también es una pieza de tela, y viene también entretelado por la parte de atrás porque era un popelín demasiado fino. Es muy probable que a esta altura del vídeo te hayas dado cuenta que no existe el patrón C, que no está por ningún lado el patrón C. ¿Qué pasa? El patrón C te lo voy a explicar más tarde cómo lo vamos a sacar. Voy a seguir ahora con el patrón D, que es una pieza de tela. Luego tengo el patrón E, que es también una pieza de tela. Y vamos a necesitar una cremallera de un largo aproximado de 30 centímetros. Vamos a empezar haciendo este neceser por la parte más laboriosa, que sería la parte del patrón del volante. Es decir, del patrón D. Por lo tanto, cógete tu patrón D y vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a planchar bien, doblándolo por la mitad, como estás viendo en imagen. Una vez que lo tengas plancha, te va a quedar una cosa más o menos así, dobladito por la mitad, con los dos vistos buenos hacia el exterior. Lo vamos a volver a doblar por la mitad, como estás viendo en el vídeo, y vas a marcar muy bien este doblez. Es muy importante que este doblez lo marques con algún bolígrafo marcador de tela borrable, que no le hagas ningún tipo de piquete ni nada por el estilo, porque si no luego se va a ver. Para hacer el volante, es decir, para hacer el fruncidito que lleva el volante, de esta manera, lo vamos a hacer con la máquina de coser. Es una opción, también lo puedes hacer a mano, pero para ir un poquito más rápido vamos a hacerlo con la máquina de coser. Teniendo en cuenta el doblez, vamos a hacer dos costuras. La primera de ellas va a ser al borde, muy muy al borde de la tela. Es muy importante que la costura no la remates, ni al principio ni al final. Después de hacer esa costura, vamos a hacer una más adentro, a distancia de prensatelas. Es decir, alineas el borde del prensatelas con el borde de la tela. Otra cosa súper importante para poder hacer los volantes, es que la puntada tiene que estar súper larga, a lo que es de tu máquina. La mía está a 4,5. Cuando empecemos la costura, mirá lo que estoy haciendo, estoy alargando un montón el hilo, déjalo como 15-20 centímetros largo. Eso lo tenés que hacer cuando empezas la costura, acordate que no hay que rematarla, y también cuando finalizamos la costura sin rematar. Esto mismo lo vas a hacer en las dos costuras, en la que hacemos muy muy al bordecito de la tela y la que hacemos a la distancia del prensatelas. Un tip que te marco, o bueno, llámalo consejo si quieres, es que el hilo que utilices para hacer el fruncillo del volante sea un color que destaque sobre la tela. Yo lo estoy haciendo en blanco, pero bueno, porque estoy acostumbrada a hacerlo y no me cuesta. Sí que es verdad que en el vídeo no se ve muy bien, pero si es la primera vez que haces este tipo de volante o de aplique, es mejor que lo hagas con un color que resalte más sobre la tela. Ahora lo que tenemos que hacer es separar de estas dos costuras que hicimos los hilos de arriba de los hilos de abajo. Con paciencia y muy poquito a poco porque dejamos los hilos muy largos para poder hacer el fruncillo del volante. Así que paciencia los volantes, requieren mucha paciencia y mucha calma como todo en la costura. Una vez que los tengas separados, vamos a trabajar solamente con los hilos de arriba, es decir, con el hilo que deja la máquina de coser arriba. Los vamos a sujetar y aquí es importante que tengas un buen hilo, que el hilo con el que trabajes sea fuerte, porque vamos a empezar a tirar para fruncir la tela. Vamos a coger los hilos y como estás viendo en el vídeo, muy poquito a poco, vamos a ir tirando hasta que lleguemos a la marca central. Yo te lo puse a la cámara rápida, tardé un poquito porque es ir tirando y después, al mismo tiempo que vas tirando, tenemos que ir acomodando el fruncillo del volante para que nos quede más o menos igual. Una vez que tenés hecha la primer mitad, te vas a ir al otro extremo del volante y vas a hacer exactamente lo mismo que acabas de hacer. Cuando termines de hacer el fruncido, vas a coger el patrón A, la parte más grande, es decir, la parte de la tela estampada, lo vas a doblar por la mitad y aquí sí vas a hacerle al doblez un pequeño, pequeñísimo piquete para marcar el centro de esta pieza. Te va a quedar más o menos una cosita así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El centro que marcamos en el volante lo tenemos que unir con el centro del piquete que acabamos de hacer. Unimos centro con centro, dejando que el volante esté hacia el lado izquierdo y que sobresalga aproximadamente un centímetro del borde del patrón A. Ahora que está sujeto el volante al patrón A, el siguiente paso es ir desparmando todo el fruncido de este volante a lo ancho del patrón A. Cuando ya tengas el fruncido del volante extendido de tal manera que llegue a los dos extremos del patrón A, vamos a hacerle a cada uno de los hilos un nudo a la altura que termina el volante. La utilidad de este nudo es simplemente por comodidad para poder seguir trabajando sin que el fruncido se nos pierda y que nos quede ahí cerradito. Acordate que claro, para hacer el fruncido no tuvimos que cerrar la costura, entonces si seguimos trabajando sin este nudito es muy probable que el fruncido se nos vaya perdiendo. Cuando tengas listo el fruncido del volante bien sujeto con el nudo, ahora vamos a sujetar todo el volante a lo ancho del patrón A con alfileres. Acordate que tenés que dejar que sobresalga aproximadamente un centímetro el volante por el borde de la tela. Si no me estás entendiendo, presta atención a las imágenes que vas a verlo mucho mejor. Cuando tengas el volante bien sujeto, lo vas a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura bien al borde para unir este volante al patrón A, rematando al principio y al final. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te acordás que al volante le hicimos dos costuras largas? Bueno, pues una de las costuras es muy probable que se quede a la vista, entonces tenemos que quitarla. Cogemos un descosedor o un cortahilos, con lo que te sientas más cómoda, y vas a ir quitando estos hilos. Como la costura la hicimos larga y no la cerramos, va a ser muy fácil que los quites. Simplemente cortás, tirás y va a ir saliendo. Aquí está el tema de que utilizarás un hilo que resalte sobre la tela, para que puedas verlo mejor. No te desesperes porque hay un montón de hilos sobrantes, primero vamos a pasar por la plancha para emprolijar bien el volante y ahora sí vamos a cortar el sobrante del volante, acuérdate que lo dejamos un centímetro sobresaliendo y todos los hilitos que te hayan quedado por ahí por medio, para que te quede todo bien prolijo y así. Con este último paso ya terminamos el volante, que vendría a ser la parte como más trabajosa del neceser, y ahora vamos a coger el patrón B y vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a alinear muy bien por la parte de arriba o por la parte de abajo, sujetamos con pinzas o con alfileres, vamos a la máquina de coser y a distancia de prensa telas hacemos una costura rematando al principio y al final. Cuando hablo de distancia de prensa telas lo que quiero decir es que alínees el borde del prensa tela con el borde de la tela. Cuando termines esta costura lo vas a ver de la siguiente manera, tenemos dos costuras, la primera que es con la que sujetamos el volante al patrón A y la segunda con la que sujetamos el patrón B al patrón A. Vamos a pasar por la plancha llevando el margen de costura hacia el lado del patrón A, para que el volante nos quede hacia el lado del patrón B. Vamos a acomodar muy bien el volante, lo planchamos y ya te lo traigo aquí planchadito, ¿ves? Si quieres por ejemplo que el volante en vez de ir hacia el lado derecho vaya hacia el lado izquierdo, tendrías que llevar el margen de costura planchándolo hacia el lado contrario al que lo puse yo. Ya tenemos lista la parte delantera del neceser y con esta pieza vamos a sacar el patrón C que va a ser la parte trasera del neceser, las dos piezas de forro y las dos piezas de estabilizador. Te traigo por acá todas las piezas preparadas, lo que hice fue coger la pieza principal del delantero, colocarla sobre las telas exteriores y las telas interiores y sobre el estabilizador. Lo marqué, lo corté todo a la misma medida y uní el estabilizador con la pieza delantera y con la pieza trasera. No te grabé el proceso simplemente por no alargar mucho el vídeo, pero vamos, es muy fácil de hacer. Una vez que tengas listo el delantero de este neceser, lo puedes colocar directamente sobre las telas, trazar y cortar, o si no, lo puedes colocar sobre un papel de patronaje, trazarlo y ya tenés el molde hecho para cuando tengas que hacer más neceseres de este tipo. Vamos a llevar el delantero del neceser a la máquina de coser y vamos a hacerle una costura por aquí, bien al borde, rematando al principio y al final. Esta costura la hacemos para que el volante se nos quede ahí bien fijo y con el uso que le vayamos a dar al neceser no se nos cambie de posición. Ya va quedando menos para haber terminado nuestro proyecto. Vamos a trabajar ahora con el patrón E, que es este pequeñito. Vamos a doblarlo por la mitad, lo planchamos, llevamos los extremos hacia el centro del doblez que acabamos de hacer, lo planchamos y volvemos a doblar sobre sí mismo, volvemos a planchar. Cuando lo tengamos bien planchado, lo llevamos a la máquina de coser y hacemos dos costuras al borde, rematando al principio y al final. Esto es un patrón decorativo, si querés lo pones, si no querés no lo pones. A mí me gusta siempre poner tiradores porque luego podemos agregarle decoraciones a los neceseres, a los proyectos, a las mochilas, a lo que vayamos a hacer. Lo doblamos por la mitad y lo colocamos a la altura que querramos, a opción de cada uno. Yo lo pongo más o menos a unos 3 centímetros desde arriba hacia abajo. Si querés que te quede más largo, alineas el borde de este tirador con el borde de la tela y si querés que te quede más cortito, en mi caso, lo dejas que sobresalga un poquito y cortas el excedente. Si tenés alguna etiqueta de marca, es el momento de colocarla. Yo trabajo con las etiquetas que me hace Silvia de Se hizo la magia. Te dejaré el enlace, como siempre, en la cajita de descripción por si estás interesada en adquirir este tipo de etiquetas. Cuando tengas el tirador y tu etiqueta listo, lo llevas a la máquina de coser para dejarlo bien sujeto. En mi caso, voy a cortar el sobrante del tirador, ya que no nos hace falta. Y, por supuesto, todos los hilos que nos queden ahí por medio para dejar el interior del proyecto bien prolijo. Llega el momento de colocar la cremallera. Entonces, para colocarla, respétame el principio de la cremallera. Enfrenta derecho de cremallera con derecho de tela exterior. Abrimos la cremallera para que sea más fácil trabajar. Y ahora enfrentamos derecho de forro con derecho de tela exterior. Y colocaríamos alfileres a todo lo largo. Iríamos a la máquina de coser y haríamos una costura al principio y al final cosiendo en línea recta. En mi caso, como no trabajo con alfileres y trabajo con cinta doble cara muy, muy estrechita, simplemente para agilizar un poquito los tutoriales. Coloco cinta doble cara, quito el protector, pego la cremallera alineándola muy bien por la parte de arriba de la tela. Ahora vuelvo a coger otro trocito de cinta doble cara, la pongo en la cremallera. Enfrento derecho de tela interior con derecho de tela exterior alineándolo muy bien. Lo sujeto y con mi prensa telas de cremallera voy a la máquina de coser y hago una costura en línea recta rematando al principio y al final. La cinta de doble cara, te lo aclaro, no te preocupes que no la toca la aguja. Como es una cinta doble cara súper, súper estrechita, no se te va a quedar la aguja con adhesivo. Ahora vamos a abrirlo, como estás viendo en imagen. Vamos a pasarlo por la plancha y así abierto vamos a hacer una costura en línea recta, solamente la parte del forro, pero tiene que sujetar también la cremallera por detrás. Cerramos la cremallera, si la teníamos abierta, llevamos el forro hacia atrás y vamos a ir a la plancha insistiendo mucho con el vapor para que quede así de planito el tema de la cremallera. Tenemos que bajar el margen de costura y eso se consigue con la plancha y con vapor. Vamos a colocar ahora la parte de atrás del neceser, enfrentamos derecho con derecho, alineamos muy bien por la cremallera y por los laterales y derecho de forro con derecho de forro. Hacemos el mismo procedimiento y las mismas costuras que hicimos antes. Sujétalo con alfileres o con cinta doble cara, como te sea más cómodo. Yo te lo traigo ya por acá terminado con las costuras hechas. Hice exactamente lo mismo que te enseñé en la primer parte del proceso de la colocación de la cremallera. Ya tenemos la cremallera colocada y antes de cerrar el neceser vamos a trabajar con las pinzas. Vas a coger el exterior, lo vas a separar del interior y vamos a enfrentar, como estás viendo, derecho con derecho, uniendo las pinzas y teniendo muchísimo cuidado de que queden bien alineadas, tanto por el lado de la pinza como por el lateral. Esto lo vas a hacer en todas las partes del neceser, las cuatro pinzas exteriores y las cuatro pinzas interiores. Para coser estas pinzas es muy importante que alinees el borde del prensatelas con el borde de la tela y hagas una costura en línea recta rematando al principio y al final por las ocho pinzas en total. Si alineaste el borde del prensatelas con el borde de la tela, la pinza te va a quedar cosida de la siguiente manera. Si te das cuenta, la costura llega un poquito más arriba de lo que llega al corte de la pinza. Entonces, ahora lo que hacemos es con un corta de hilos que esté bien afilado, vamos a cortar un poquito, un poquito, medio centímetro la pinza por arriba, simplemente para que luego podamos abrirla de esta manera, plancharla y que quede mucho mejor asentada. Cuando hayas hecho ese pequeño cortecito en las ocho pinzas, abrilas de esta manera y llévalas a la plancha. Te los traigo ya por aquí planchaditas, ¿ves? De esta manera va a quedar muchísimo mejor asentado el neceser cuando se termine. Mirá qué bonitas quedan las pinzas una vez cerradas. La forma del neceser a mí me parece preciosa. Ahora vamos a abrir la cremallera porque vamos a cerrar este proyecto que ya casi lo terminamos. Enfrentamos derecho con derecho interior y derecho con derecho exterior y tenemos que alinear muy bien las pinzas, ¿vale? Tienen que quedar costura con costura enfrentada. Vamos a empezar siempre por los laterales de la cremallera a la hora de cerrar un neceser. Es muchísimo más fácil y así nos va a quedar muchísimo mejor alineado. Por lo tanto, llevamos la cremallera hacia el forro y sujetamos con pinzas o con alfileres. Cuando ya tengas sujetos los extremos de la cremallera, vas a unir pinza con pinza. Con mucho cuidadito, presta mucha atención para que las costuras queden unidas y la terminación del neceser sea perfecta. Una vez que tengas ya todas las pinzas bien sujetas, ahora sí puedes ponerle todas las alfileres o todas las pinzas que quieras alrededor de todo el neceser. En uno de los laterales del forro, vas a hacer dos marquitas con una distancia aproximada de cuatro dedos tuyos y por aquí nos vamos a coser. Vamos a ir a la máquina, vamos a empezar por una marca, rematamos costura y cosemos todo, todo, todo alrededor. Tené mucho cuidado cuando pases por encima de la cremallera. Anda más despacio para que no se te parta la aguja y llegamos a la siguiente marca y rematamos la costura. Cuando termines la costura, es el momento de cortar el sobrante de cremallera. Si lo tenés, id en prolijar todo el interior cortando los hilitos. Ahora, por el hueco que dejamos, vas a darle la vuelta muy poquito a poco a tu proyecto. El hueco que dejamos para darle la vuelta lleva el margen de costura hacia adentro y hacele una costura simple en línea recta rematando al principio y al final. Mete el forro hacia adentro y lleva tu neceser a la plancha para acomodar bien todas las costuras. Ya te traigo por acá el neceser terminado a falta de ponerle opcional, por supuesto, una decoración en la cremallera. Voy a utilizar este ganchito en forma de D y estas tres cintas que me parece que quedan geniales con el color de las telas del neceser. Para trabajar con este tipo de arandelas, a la hora de abrirla y cerrarla, tenemos que hacerlo de forma lateral, como estás viendo en el vídeo. A mí esto me lo enseñó una amiga porque yo antes la abría a lo largo, por así decirlo. Pero claro, al abrirla a lo largo, cuando tenía que cerrarla, la arandela se me deformaba. Si era circular me quedaba un óvalo y me quedaba fatal. Cuando ya tengo la arandela colocada en el tirador de la cremallera, simplemente acomodo las cintas como creo que quedan mejor o como a mí me gusta. Lo paso por la arandela, las vuelvo a acomodar doblando las por la mitad para que queden bien colocadas una sobre la otra. Sujeto con una pinza y me voy a la máquina de coser y le hago una pequeña costura rematando al principio y al final unas pocas de veces. Y de esta manera nos quedan las cintas muy bien colocaditas en nuestro neceser con volante. Y bueno, hasta acá llegó el vídeo. Espero de corazón que hayas disfrutado de este tutorial. Si es así, no te olvides de regalarme un like y de comentarme algo bonito que me encanta leerte. Si quieres compartir el vídeo en tus redes sociales me ayudarías un montón al crecimiento del canal para poder seguir creando este tipo de tutoriales. Si estás acá sin suscribirte al canal, no te olvides de hacerlo y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Sin mucho más que decirte, te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!